Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con nuevo configurando cámaras y seguimos con la Nikon D750. Hoy vamos a tocar el menú autofoco y por si no lo sabías, aquí te dejo todos los vídeos sobre la D750. Así que ya no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el menú de autofoco de la Nikon D750. Para ello voy a conectarla al ordenador y vamos a ver qué trae de nuevo este menú. Bien, una vez que la tenemos conectada, vemos que la primera opción es restaurar configuración personal. Aquí dejaríamos todo de fábrica. Lo primero que vamos a hacer es entrar en autofoco y aquí tenemos una serie de opciones. La primera, selección de prioridad del autoenfoque continuo. Si entramos, tenemos qué enfoque o al disparo. Yo lo tengo para qué enfoque. Si aprieta, si no encuentra foco, no dispararía. Si le damos que tenga prioridad al disparo, tanto si enfoca como si no, dispararía la fotografía. Luego, selección de prioridad de autoenfoque simple, de un solo disparo, que vamos, que no enfoca de forma continua. En este lo tenemos también en modo enfoque. Esto ya, si vas a disparar ráfagas, te recomendaría que lo pusieras en disparo. Aunque alguna foto se te vaya al foco, pero por lo menos tendrías alguna seguramente bien. Luego, seguimiento de enfoque c-lock on. Esto es para que bloquee el foco cuando estamos con el live view, que bloquees el foco a un sujeto o a un determinado punto y por mucho que mueves la cámara, la cámara va a seguir todo el rato ese punto que has marcado. Yo lo tengo normal. Lo puedes poner en corto o en largo. O incluso desactivarlo. Indicador de punto de enfoque. Aquí tenemos varias. Modo de enfoque manual, encendido, pantalla de AF de zona dinámica, lo tengo apagado e indicador de AF de zona de grupos, que si entramos nos lo marca como cuadraditos o como puntitos. Yo lo tengo como cuadraditos porque así lo veo mejor. Y la iluminación de punto de enfoque. Yo lo tengo en automático. Si hay mucha luz, es tontería que destelle la cámara para buscar foco y sin cambio, si hay menos luz, pues se enciende esa lucecita para guiarse a la hora de enfocar. Esto ya. Aquí lo tenemos en automático, activado o desactivado. Si lo activamos, pues lógicamente siempre va a salir lo que es esa lucecita, con la consecuencia de que gastará mucha más batería. Avanzar puntos de enfoque. Yo lo tengo en apagado. Aquí podríamos ponerlo en bucle o tenerlo apagado. Eso es para avanzar. Si sabes que va a haber movimiento, que se avancen los puntos de enfoque. Número de puntos de enfoque. Esto va sobre gustos también. Yo lo tengo en 51. Hay gente que lo pone en 11 y hay gente que directamente le da el botón del bloqueo y se centra solo con el punto central y ya reencuadra. Yo lo tengo en 51 puntos de enfoque y listo. Sobre todo porque cuando hago vídeos me gusta que vaya enfocando por toda la escena. Almacenamiento de puntos por orientación. Yo lo tengo apagado. Lo puedes encender y puedes crear esos puntos para que se vaya orientando la cámara. También esto va sobre gustos. Yo para tema fotográfico no lo utilizo. Y el último es la luz de ayuda AF integrada, que la tengo encendida y también la podrías desactivar. Esto es más o menos lo mismo que os he explicado antes, pero aquí ya directamente con lo que es la lucecita esta de aquí de la cámara. Y bien, pues todas estas opciones son las que trae el menú de autofoco de la Nikon D750. Son muchos y la verdad que casi nunca los utilizamos y va bien saber para qué sirve cada uno. Ya que si por ejemplo vas a fotografiar una escena en movimiento, lo mejor es que pongas un autoenfoque continuo, que hay gente que dice no me pita la cámara cuando enfoco. Lógicamente cuando tienes el autofoco en continuo no pita porque está todo constantemente enfocando. En cambio, cuando lo tienes en simple o en single, lo que es el AF-S, lógicamente hasta que no encuentra el foco no pita. Y yo te recomendaría que hasta que no pite no dispararas. Pero esto ya va sobre gustos. Luego sí que es verdad que si vas a disparar en ráfagas te recomendaría el autofoco continuo y con prioridad al disparo más que al enfoque. Pero bueno, esto ya dependiendo del tipo de fotografías que vayas a realizar. Yo de normal lo tengo en modo single y con prioridad al foco, ya que para una sesión de retratos no necesito que la cámara dispare muy deprisa ni nada por el estilo. Así que eso ya va sobre gustos. Luego lo de la luz de ayuda va muy bien, sobre todo cuando vas a fotografiar con muy poquita luz, que por lo menos pegue ese fogonazo, vea dónde está la escena y consiga pillar foco. Pero bueno, son conceptos muy muy básicos, pero son imprescindibles a la hora de tomar una buena fotografía. Y bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? La verdad que este menú es bastante sencillito, pero tiene sus cosas. Y poquito más, como siempre, por aquí os dejo mis redes sociales. Si tenéis alguna duda, dejármela en la cajita de los comentarios y poquito más. Por aquí te dejo mi icono para que te suscribas si todavía no lo has hecho y por aquí un vídeo que estoy seguro que te puede interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!